Yo estoy totalmente del tomate. Si permito que me tiren pali, así qué sé yo cuantas cosas más. No sé por qué te pones totalmente cucú, si lo que yo te digo es lógico, Mercedes. Lógico, pero lógico que me digas a una semana de nacer mi bebé que el groncho en este momento no soportaría el ataque de una mujer y qué sé yo cuantas cosas más. Pero, Mercedes, no es tan grave lo que te dice el pez, que... Y a Belén, el groncho me va a hacer fiel hasta la muerte. ¿Por qué no haces un comercial y lo pasas por ese cajón cuadradito? Donde todos dicen cosas parecidas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está saliendo, divertido, cajoncito! Sí, en Rusia todo el mundo dice lo que quieren en Canal de Siberia. ¿Qué es lo que me pone mal? Si escuchan en otro lado nosotros decimos que volvió loco por frío. Dimitri, amoroso, no mezcle las cosas. ¡No! ¿Por qué Mercedes está yendo mezclar? A mi camarada gorba yo me dijo, Dimitri, tenés que ir a mezclar cosas en Argentina y difundir perestroika. porque en Argentina todo mezclado pero con perestroika y esto va a llevar pero Dimitri divino yo hablo de mi marido ah si el miedo camarada capitalista medio calentón pero que dice Dimitri no que no puede mal camarada capitalista medio calentón y esto va a llevar bueno la contamos aquí Dimitri hasta aquí y vos vos no tenés manera de probar nada de eso que estás diciendo y no te voy a perdonar nunca que me hayas venido a sembrar la reduda ay que se dio ay tenés miedo de que sea verdad Merce no puede creerse no puede creerse no yo no tengo miedo alguno ustedes no pueden probar nada el groncho me es totalmente fiel bueno pero después de todo no es tan grave no vas a tener un hijo bien puesto medio calentón pasa mi bien porque yo abotezco con troika o sin troika Dios que mi heredita no no Janete de Apoyamaya en Rusia mujer rusa chucha si tiene más dedo calentón bien porque ahí tiene calefación nada más que camarada gorba chofilloso tres más una chucha si tierras es 10.000 y 3 no ahora pero esto es todo arreglado todo arreglado menos las dudas de Mercedita si calla retarado si calla no tiene manera de probar nada eso el groncho me es fiel depende si alguien le lleva el auto y lo pone del tomate yo creo tener la persona indicada para eso si es porque no presente a ti nietri no me acuerdo no que se le socurra retarado que se le socurra que se le socurra nervioso no porque vos tienes que hacerte un buen bocho para tranquilizarte vos sabes que yo cada vez que una lata por ejemplo me hago un bocho infernal con la Liliana López Foresi que tiene que ver una lata como que tiene que ver de que están hechos los tachos con lata entonces yo cada vez que una lata me hago un bocho infernal con la Liliana López Foresi más si que me tengo que meter yo y vamos oya buenas tardes buenas vos vos Lucho ¿no? si me dijeron que cuando cuando le revisa el motor a una clienta se lo deja como nuevo bueno depende perdón ¿qué miras? no nada yo pensaba que ahora yo con la lata me tengo que dar el permiso ay 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 que gracioso si que bonito me lo puedo revisar porque hace un ruidito no se ve que en una hora lo vengo a buscar mamá como me gustan los hombres con olor a mecánica y a motores los hace tan mal bye buena Lucho señora yo no vi nada no escuché nada no dije nada como el otro perro sabio los gatos los gatos sabios vos tenés que tranquilizarte Lucho pensalo pensá ¿qué tengo que pensar? cortá la cepa ¿qué tengo que pensar? ¿qué olor tengo? la mina te dejó el perfumito cuando se restregó tranquilizarte Lucho ahora sí que te vas a tranquilizar no me probaron nada retardados además yo estoy segura que el amoroso de broncho nunca se recoparía con alguien que no decís que es macho ¿qué es lo que hacen los machos en estos casos? vos nunca te vas a enterar amoroso por favor no tenés por qué ofenderme no pierdas la clase que te queda basta basta por favor hicimos mal yo no soporto que el broncho ese la tenga de la nuca total ya estaba ya está pañamaya ya lo sé representante de Gorba yo me coño tú mira en Rusia mi camarada de KGB permitimos que haga lo que vos hiciste hay que arreglar esto ya estaba ya estaba ya estaba ya estaba ya estaba en Rusia cuando camarada hace algo que semejante democráticamente demostramos que estuvo asqueroso primero damos patadas a los riñones después patadas donde te dije después ponemos fósforo y no ñaña todo democráticamente rieglá esto pasa que ya es tarde porque Micaela lo debe haber llamado para que le lleve las llaves del auto a su casa lucha amoroso divino ay mira no sabes cuánto lo siento pero necesito el auto si no puede ir a buscarlo te doy la dirección y vos me lo traes si ay divino re ingenio anotar si que piso si está bien dentro de media hora si bien con el mismo olor que rayada si rayada pero como te vas a tranquilizar lucha hasta que no arregla yo voy a hablar con camarada capital ya te cuento todo no señor no dimitri ni una palabra vamos vamos a donde a la casa de la cretina esa que quiere ser testigo cuando el grioncho me meta en los huevos no se vaya ya te tiene ya mañana ya se ve ya se ve ay merce amorosa yo no quería prestarme a esto no divina vos no te prestaste te regalaste pero pero está bien si es verdad que el groncho viene aquí no le voy a dejar conocer el bebé pero merce dijo que traía las llaves terminenla y ahora sigan adelante con todo esto yo pienso que no pienses amorosa no pienses que te requemás sigue adelante adelante con la porquería esta que empezaron ay merce te puede hacer mal te acordaste tarde tía Belén ahí está ahí está es todo tuyo ay no 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 me arrepentí me arrepentí si ella feliz con él ojalá yo tuviera un mecánico para mí sola y su nombre amorosa ahora no te podías escuchar hasta a lo mejor merce necesita esto para volver a ser gente como una no abrí abrí y matarlo matarlo vámonos permiso vine a traer la llave ay ese olor a mecánica a motores eso a macho como que mundo fue serrana porquería ya lo sé con el san nicolás y el gorbachov también que hubo disidente camarada capitalista está vivo si yo estoy vivo y vos que estás en kurda después hay que hacer sacar ruso de rusa un hombre es un hombre y un hombre puede equivocarse pero cuando no se quiere equivocar mandala amigo ya gracias y vino total paquetería amoroso bruja no corras que te puede hacer mal que papelón que es esto vamos a tomar unos tragos por ahí lo necesito más y esta retarada que se copuga y sacó sin dios es que cada día queda menos gente como uno vamos vamos ay no no que agradezco tanto tanto que me has traído la llave la necesitaba que querés tomar como oye pedir lo que quieras amoroso divino que querés tomar lo que quieras es tuyo pedir lo que quieras granadina tiene el ruso me contó todo y no tenía el dope que tiene ahora oye amoroso todo tiene una explicación si no claro me ponen una tramperita como si fuera un pajarito yo y quiten la que le llevas arriba ahora no 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 grite ya ya voy a ser madre en cualquier momento ay como patea como se mueve me desarma siempre me desarma con eso pero no se la va a llevar de re vos tomatela viejo y que estoy haciendo camarada tomatela 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 me la tomo tomatela ya se pudrió todo acá se pudrió que pues vos me lo preguntás como me hace quedar con los amigos tuyos como el gato de mi tía Nicolás pero pero que gato no me lo pregunté con cara de estar oliendo un gato estilizado pero pero de que estás hablando pero de los gatos que le 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 al de mi tía lo agarraron entre dos le le lo agarraron pero vos pero esos son los gatos estilizado bueno así me hace quedar que van a pensar los tipos que no me interesa la mina que soy como 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 los que a esto que lo mandan con cuete para arriba ay que vos me querés volver loca esos son los astronautas y le interesan las minas o que ya hacen seis o seis meses allá arriba los tipos o cuando bajan no bajan de la manita se miran a los ojos si grontos pues no como vidrio para un caché cinco meses allá arriba que hacen sin tele sin fútbol que 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 vamos no nadie puede pensar mal de oh no claro no mi abuela parece una mina con un físico que revienta los corpiños y yo lo mando a cartucho mi abuela me río lo que pasa es que vos no me podés ser infiel a mí porque jamás ni siquiera ahora que estás de vacaciones pero que te vi a vos yo que te vi a vos si bien yo tenía una fila más larga que esperanza de candidato a veces mi abuela yo me pongo a pensar me dan ganas de llorar ahora me acuerdo justo que vos me querías pasar por gato estilizado estilizado bronce se ha pagado y no me estás no 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 si a veces me acuerdo hago memoria me viento no no yo me acordé mira vos mira mira curioso ya me apareció mira de quien me vengo a acordar Madalena la productora lo que esa bestia de cachemina eh una potra esa ¿sabes qué? dejó de laburar de maestra una vez no por el sueldo sino porque cuando giraba borraba del pizarrón lo que había escrito me ha hecho de bestia eso me acuerdo de una época nosotros la teníamos tan junada la rajaron en un supermercado que laburaba de cajera claro apenas se sentaba tapaba los botones y la registradora ¿qué? ¿atorranta? la rea rea de décima tiene un currículum ¿sabes qué historia? ¿cómo será la atorranta? que nosotros le decíamos feriado bancario bueno porque te agarraba descuidado te dejaba sin un mango que buena todo perdizo me enganché con vos sí amoroso conmigo conmigo que en unos días más te voy a dar un gronchito o un gronchito patía patía ahí está ¡ay no! ¿está ahora? ahora ahí está vení lo toco sí vení vení ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! como se mueve como batea ay para allá patía para allá para allá sí tuya ojalá que siga así ya es la guita que va a ganar este patía no hasta el punto no el timbre mira que no sean los amigos tuyos porque le voy a mostrar que no soy ningún gato estilizado con la razza verta nena lo va a tener un cú cabecita cartucho cabecita esa dorada me tiene un cú qué sé divirti te derriten la Siberia te dejan la miseria qué lindo que serían que vinieran para coño tu te voy a avisar que ya le di la llave y que hablé con tu germo sí ya sé todo no todo no no qué me faltas a él lo de la mina esta la micaela no puedo dormir me tiene loco me falló por un cachitito así ¿por qué te falló? porque no había granadina ¿por qué no le habías pedido otra cosa? ya no ve que nunca pego una no no es que pasa amoroso es que micaela pensó que todos los mecánicos eran iguales que tienen este olor a motor flaca flaca este olor a mate no por favor flaca para yo te no calenté la pava que por un tiempo tengo prohibido el mate no 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 Gracias por ver el video.